Quisiera hablar de un tema muy delicado que se llama La esposa está obligada a obedecer a su marido, ¿sí o no? Ya vamos a ver si es cierto Ese es el tema La mujer está obligada a obedecer a su marido, ¿sí o no? Le voy a tocar dos puntos para que se le quite a usted la venda Si puede sujetarse o no puede sujetarse Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios Capítulo 3, verso 18 del libro de Colosenses Gloria a Dios Gloria a Dios Estamos vivos Amén, aleluya Gloria a Dios Casadas Estar sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Presento a los reunidos, a tu iglesia, mis hermanos Nos presento mi vida Señor Para que nos hables a través de tu palabra Y nos bendigas a través de ella Usa mi vida como un canal de bendición eterno Dios Dame la gracia y que tu palabra pueda instruir a hombres y mujeres reunidos Y podamos entrar a la plenitud de la sabiduría y la obediencia a tu palabra En Cristo Señor nuestro te lo pedimos Y te damos gracias Señor Amén Y amén ¿Puede decir la iglesia amén? Amén Puede tomar su asiento los que tienen donde sentarse Un tema muy especial, sí o no Está obligada la mujer a obedecer a su marido, sí o no Vamos a hablar con la Biblia Cuando el hombre es temeroso de Dios Es obediente a Dios Se consagra a Dios Vive para Dios La mujer 100% Está sujeta a obedecer a su marido Porque es un real sacerdote Él en casa Es ejemplar Es obediente Es apartado de los males del mundo Apartado de los deleites de la carne No es dado al vino No es pendenciero No es golpeador de mujeres Esa mujer Tiene que hacerle reverencia a su marido Ah, mujeres rebeldes No quieren decir ni amén ni gloria a Dios Entonces diga Porque le pegó pues Dios a través de la palabra Entonces cuando el hombre de Dios cumple Dentro de ese hogar Dentro de ese hogar como sacerdote Esa mujer puede hacer como Sara Le decía a su marido Abraham Usted ha leído Génesis Esa mujer le hacía reverencia a su marido Y le decía que quiere mi señor Que yo haga ¿Por qué? Porque Abraham fue ejemplo Fue responsable Fue un hombre prudente Un hombre que suplía la necesidad de casa Pero hoy hay una desgracia Que hoy Las mujeres tienen que trabajar Para mantener al marido Y quiere ese marido aguado flojo Que la mujer esté sujeta a ella Y eso es antibíblico Porque es la responsabilidad del hombre Del sacerdote Llevar el alimento a los hijos Y a la mujer Pero porque el marido es mandilón Mantenido Por eso es que Quieres tener su lugar a esa mujer Pero de quien es la culpa ¿De la mujer o del hombre? De la mujer por quedarse ella Y le dice Quédate aquí Y yo voy a trabajar No, no es así Cuando Adán y Eva pecaron ¿A quién le puso Dios la responsabilidad? Capítulo 4 de Génesis ¿A quién? A Adán ¿Por qué? Porque Adán deshonró a Dios Y ya no funcionó Como sacerdote de casa Le dijo Con el sudor de tu frente Papito Que eres mujer Trabajá No seas rebelde No seas aguado ¿Cuántos aguados hay acá? ¿Cuántos maridos hay acá Que no les gusta trabajar Y su mujer trabaja Como burra Para mantenerlo a usted Y a sus hijos Rebelde Desagradecido Es responsabilidad Y ustedes Trabajar Para sacar adelante A esas mujeres Y a sus hijos Y estoy hablando Con la palabra de Dios Para que no se enoje conmigo Pruébese usted Bienaventurado Aquellas mujeres Que su marido Trabaja como burro Para que ella esté en casa Bienaventurado Esas mujeres Pero la responsabilidad De esa mujer Que no trabaja En los seculares Es mantener asiana su casa Pero hay unas Que parecen chiquero Hay unas que no le gusta Ni hacer comida Todavía llega el marido Trabajado Cansado Y le dice Mi amor Te estaba esperando Para que hagas la comida No Mujeres aguadas Flojas No quiere Dios La responsabilidad De usted es Cuidar a su marido Mantener la casa En orden Hacer la comida Que no falte nada Estoy hablando De la mujer Que su marido Es ejemplar Por eso es que Ahorita me he tocado El otro punto Cuando la mujer Se puede sujetar O no se puede sujetar Ahorita solo estoy Dando Dando El antíloto El apetazo Que le llaman Entonces Cuando el hombre Es un trabajador Esa mujer Tiene Que hacer Los honores A ese hombre Obedecer En todo Entramos al tema Casadas Cuantas casadas Hay acá Levanten las manos Las casadas Si usted No está casada Procure casarse Porque los Adúlteros Y fordicarios Hebreos 13 4 Le estoy hablando Con la palabra Lo va a juzgar Dios Si usted Quiere ser Bendecido En su decisión En su matrimonio Traiga a Dios A su hogar Y como se trae A Dios En su hogar Que el hombre No sea amante De esa mujer En fornicación En adulterio Sino Que esté Ligadamente Totalmente Casado Hay unos En este país De Estados Unidos Solo les gusta Estar acompañados Porque son Sinvergüenza Les gusta Estar con una mujer Y con otra Aleluya Pero a los Adúlteros Y fornicarios Los va a juzgar Dios Porque Oiga El inciso A del verso 4 Que le dije De Hebreos 13 Dice Sea honroso El matrimonio Y el hecho Sin mancilla Que es el hecho La acción Privada Porque ya están Casados Ya no hay Pecado Pero hay Maridos Hay hombres Que cuando Venga su esposita Pasadita De libra Empiezan Empiezan A discriminarla Y empiezan A maltratarla Y empiezan A no tener Intimidad Eso se llama Pecado Porque fue La mujer Que usted Eligió En su Juventud El hombre Tiene que Amarla El hombre Tiene que Cuidarla Respetarla Y no Desatenderse La privacidad Porque cuando Usted no la atienda Va a venir El enemigo Y le va a poner Otra mujer En la calle Y ahí Se cometió En adúltero O en fornicario ¿Por qué? Porque si usted Es casado Y se mete Con la que no es Casada Usted hizo Los dos pecados Adúltero Y fornicó Amén Entonces Dice Casadas Estén sujetas A sus maridos ¿Ya entendió Cuando usted Se va a sujetar Hermana Jennifer? ¿Cuando qué? Cuando vea En este galán En este Hermoso hombre Que Dios le ha dado Fidelidad Responsabilidad Y Que la cuide Que la ame Y que la respete Y que la ponga En el honor Que usted Tiene que estar Como casada Que es con él Ahí Usted tiene que Hasta ser posible Bésenle las vacas Llenas de calle A su nombre Sí Porque eso Hacía Sara Si usted le pone Atención A las palabras De Sara ¿Qué quiere Mi señor Que le estaba Haciendo Reverencia? Ahí Estamos bien ¿Va? La mujer Se tiene Que sujetar A ese marido Oiga Como dice La parte final De este versículo ¿Cómo? Conviene En el señor ¿Qué es convenir? En el orden Debido de Dios La mujer Tiene que respetar A ese marido Este en casa O no Ella tiene que decir Soy casada Y mi marido Se llama Panchito Denle bien Ahí Tiene que respetar En ese honor Que ella le da A su marido Porque es responsable Trabajador Provee para las necesidades Es buen sacerdote La mujer También tiene que hacerle Honor A ese su marido Porque va a llegar Cualquier gavilán Ahí queriéndose Llevar la pollita Pues Pero si el marido No la cuida Esa pollita La lleva el gavilán Ahorita no te he tocado A ti ni a los demás Varones Estoy tocando a la mujer Ahorita estás contenta Esperate Entonces cuando El marido Va lejos A largo viaje ¿Qué va a hacer Una mujer Que tiene todo en casa? ¿Le va a fallar A ese marido? ¿Sí o no? No ¿Mujeres? No Allá atrás De sedes Sinvergüenzas No vaya a ser Lo del capítulo 7 Del libro de Proverbios ¿Ha leído eso? Dice que Vio a un joven Encantador De traje azul Con camisa blanca Y lo empezó A observar Y lo vio Que era falto De entendimiento Y simple Porque las rameras Eso hacen Ustedes no son rameras Ustedes son Princesas Del Dios De los cielos Y cuando vio A ese joven Encantador Y lo vio Que era sin temor Y conocimiento De Dios Le empezó A coquetear Y empezó A seducirlo Y le dijo Mi marido Anda Por largo viaje Ven y disfrutemos De amores Hagamos Dos pedazos Y porque hay Hombres Pasmados Ustedes no son Pasmados Ah Sí Dejen aquí Y ustedes ¿No qué? Ustedes y yo No somos Pasmados Tenemos La virtud De la presencia De Dios Y por eso No vamos a caer En lazo De una mujer Impilla Y seductora Como ramera Sí o no Entonces Dijo el joven Aquí me quedo En casa Dijo ¿Por qué no le dio Honor esta mujer A su marido Que se había ido De largo camino? Lo vamos a ver Ahorita Sigamos Todo está bien Ahorita ¿Va? Se arrepienten De estarse Allí sentados En el tribunal De los acusados Oiga Maridos Amar A vuestras Mujeres No quedamos Una parte ¿Amás tú A Jennifer? Con todo el corazón ¿Darías tu vida Por ella? ¿O eras fiel Hasta la muerte? ¿Y ustedes Maridos ¿Qué hacen Con sus mujeres? Cuando la ven Enferma Cuando la ven Que no trabaja Cuando la ven Que no les atiende La privacidad ¿Qué hacen Con ella? Si en igual Intactos Obedientes Pieles Cariñosos Cuidadores O como la tratas Hay maridos Que en esos ejemplos Que yo les he puesto Empiezan a cambiar De su personalidad Y empiezan A tratarla Bien horriblemente A las mujeres En que la mujer No solo es Para la sexualidad Señores La mujer es Para amarla Para cuidarla Para protegerla Para cuando esté enferma Le digan Mi amor ¿Qué te pasa? Te veo desanimar Te veo triste Me siento morir Y el amado Que le ama A esa mujer Le dice Aquí está Tu príncipe Mi amor Y qué te puedo hacer Pero no lo hay Esa clase de maridos ¿Sí o no? Son cobardes Para aceptar La responsabilidad Aunque no digan Amén Trae ingreso Todos los que nos están viendo El marido Tiene que amar En las buenas En las malas En abundancia En escasez Y aún En enfermedad Tiene que cuidar A esas mujeres Que Dios Le ha dado Porque el marido Cuando la mujer Le lleva La abundancia La quiere No Esa clase de marido Que el mejor El Señor Se lo lleve ¿Sí o no? Ahorita estamos bien Capítulo 5 Verso 22 De Efesio Eso mismo dice Marido Amen A vuestras Esposas Así como Cristo Amó La iglesia Y se entregó Por ella Oiga Lo que hace El buen marido Que ama A su mujer Da su vida Por ella ¿Por qué? Porque Cristo Es la figura Que viene A recoger A su Novia Ataviada Alabado Sea Jesús Y él lo hizo Con evidencia Y dio su vida O yo pregunto A los maridos ¿Haremos eso Por nuestras mujeres? Es fácil Decir Amén Sus acciones Hablan más Que el amén Cuando usted Ve a esa mujer De su vida Entréguese Por ella Y le digan No te preocupes No tienes esto Aquí estoy yo Yo soy Superman Para sacarte En victoria Mi amor No tienes lo otro No te preocupes Aquí estoy yo Para bendecirte Y ayudarte Estás enferma No te preocupes Yo me lo haré Por tu enfermedad Ese es el marido Que tiene que amar A su mujer A su mujer Si o no Ahorita todo está bien Ahorita la mujer Obedezcale Porque el marido Va a dar la vida Por ella En todo A lluvia y a señoy Y los maridos Que ya están casados Porque son flojos Porque no cuida Su mujer Hermano Yo conozco maridos Que solo en casa Paz y la mujer Anda como burra Trabajando Porque si no trabaja No paga los biles Y no tiene que hartarse Ese es un marido Aguado Flojo Rebelde Mantenido Amén Maridos Ay hasta los de atrás Están trompudos Es nuestra responsabilidad Porque si me caso Es fácil Lo que viene Digo ahí en adelante Mi amor No tengo caite Otra vez Mi amor Ya no quiero comer Lo mismo Huevo Y casamiento Que llevame A otro lugar Confórmese Con lo que traigo Aleluya Pero tú me prometiste Que en el altar Que me ibas a dar Todo Si o no Ah Ay Dios Por eso es que A los novios Piensen bien Antes de tomar Decisiones Y los novios No tengan Relaciones sexuales Antes del matrimonio Porque es pecado Amén Solteros Ay que triste Si amén Y yo que pensaba Que era fácil No ¿Quién me ha dicho? Si lo que cuesta Se cuida Lo que cuesta Se ama Lo que cuesta Se protege Lo que cuesta Se exalta ¿Por qué? Cristo nos cuida A usted y a mí Porque le costó Que usted y yo Reconociéramos Que habíamos pecado Por eso es que Él nos cuida Y se entregó Por amor Porque estoy hablando Que el marido Tiene que amar A su mujer Hoy voy Al tema ¿Puede Una mujer Obedecer A su marido Si no es Creyente Si es Borracho Si es Adulte Lo que tiene Una mujer Tiene otra Y anda dejando Hijo Regado En todas Partes ¿Puede Esa mujer Sujetarse Y obedecer Y obedecer A esa clase De marido Si o no Las mujeres Si o no Aunque usted Día lo contrario La Biblia dice Lo contrario Que usted va a decir Usted dijo No Está bien Esa respuesta ¿Por qué ¿Por qué? Porque si el sacerdote No tiene Dios En su corazón No vive Para Cristo Es un borracho Viernes Sábado Y domingo Y le apete Los cinco A su nombre Esa es la palabra Si usted se acerca A un borracho No Mi alma Te alaba Bendito Puedo imaginar Que ese hombre Ese sacerdote Infiel Borracho Y quiere Que la mujer Cuando lleva A sus amigos De borrachera Le sirva A todos Sus amigos ¿Acaso Ustedes mujeres Son esclavas O son servidoras? Ustedes no son esclavas Usted está llamada A cuidar A su marido No A la mancha De amigos De borrachos De su marido No A esa clase De marido La Biblia Le ordena Que no se Sujete A ese marido Puedo imaginar A ese marido Que tiene Una o dos Amantes Cuando va A acercarse A usted ¿Qué le va a dejar A usted? A las casadas Suciedad ¿Por qué cree Que se enferman Las mujeres? Porque el marido Trajo la enfermedad De afuera De otra mujer ¿Y a dónde Voy a terminar? Con la mujer De casa A ratita Ay mi amor Mi amor Ay Abajo los ochillos Nada Porque así son Los hombres Machistas Y me tenés que atender De hombres De hombres Que aún En su periodo Le exigen A la mujer Tenerse Y eso es Antibíblico Hermano Porque la mujer Está expulsando Su suciedad De sus órganos No Pero el hombre Yo soy El macho Y aquí Se hace Lo que yo digo Ahí La Biblia Le ordena A la mujer Que no se sujete A ese rebelde Oiga las palabras De Jesús Para que usted Entienda Porque a mí Ya me han preguntado Y ya prediqué de eso El cristiano Y el divorcio Si usted quiere ver Ese tema Ese estudio Véalo En misión cristiana Betesta Póngale El cristiano Y el divorcio El cristiano Se puede divorciar Si o no Muchos dicen No Otros si Como pónganse De acuerdo No sean cabezones Cuando van para allá El otro para allá Y el otro para allá Que es eso Yo le voy a hablar hoy Ya vamos a terminar En ocho horas Luya Que Dios Si permite El divorcio Por causa De Tornicación Mateos Capítulo 19 Verso 7 En adelante Oiga las palabras De Jesús Dijo Porque a Jesús Lo empezaron E interrogar Pero Moisés Ordenó Dar carta De divorcio A la mujer Mire que tremendo La ley judía Solo a la mujer Acusaban Yo pregunto ¿Será que solo la mujer Era infiel? ¿O será que los hombres También eran infieles? Ambos Eran infieles Si hallaban A una mujer En adulterio ¿Creen que el bandido Que estaba allí Era puro y santo? No Era un hombre Sin vergüenza También Pero le decían Pero Moisés Señor Dio Carta de divorcio A esa mujer Que allá van En adulterio Oiga las palabras De Jesús Verso 8 Por la dureza De vuestro corazón Se va a dar Carta de divorcio Al Adultero Y a la adultera Porque el mensaje Es para ambos sexos Entonces Ahí es donde Entraron en Conflicto Pero no se puede Casar Y Jesús Les dijo Oiga El que se casa Con el repudiado O la repudiada Usted entiende Esa palabra Al que hallaron En el lecho A ese O a esa Es libre Para que se le decarte A divorcio Y ahí dijo Pero Ahí viene el pero La mosca Que les hace estorbo A muchos El que se casa Con ese adultero O adultera Adultera Pero quien queda libre Para poderse casar El que no fue hallado En ese acto De pecado Porque ahí no estaba El amante De esa mujer Perdón No estaba el marido Estaba el amante Entonces Quien queda libre Para volverse a casar La mujer O el marido Que no cometió Ese acto Vergonzoso De fornicación O adulterio Está ahí Si o no Hoy vamos a las palabras Del apóstol Pablo Porque dice No pastor Yo a mi me enseñaron Que Que El Divorcio No existe Ni el recasamiento La palabra Si lo enseña Porque usted No va a estar Hermana Jennifer Si su marido Fuera borracho Mujerero Va a estar sujeto A servidumbre No Usted fue llamada A vivir En paz En armonía Y que él le dé honor A usted Y usted le dé honor A su marido En que En obediencia Y se me olvidó Pero ya se me vino Papito A los casados Capítulo 3 Del apóstol Pedro Dice Maridos Amada A vuestras Mujeres Y no Seáis Ásperos Con ellas Dice Miren ¿Por qué? Porque si mi hermano Le dice a Jennifer Son una Pamada Se la acabó Porque las mujeres Son más Sensibles Más Emocionalistas A nosotros Y nos tienen De todo Aquí nos resbala Pero como maridos Seamos más Prulentes Para tratar A nuestra mujer Y en vez De los hombres Cuando vemos Otra mujer Es más Que nos ponemos Bien Machote Y empezamos A menospreciar A la esposa Eso es Pecado Con ella Y sin ella El marido Tiene que Cuidar Amar Y tratar Bien A su mujer Amén 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 Oscarito Eso Pues no Los me queden Observando Porque hay muchos Es que me gusta Ser observador No Cuando tiene que decir A mí Abra la boca ¿Me entiende hermanos? Entonces ¿Por qué? Porque la mujer Es frágil Cuando habla frágil Está hablando De un vidrio Muy finito Y aunque usted Ya la vea Arrugadita Usted Díganle Que hermosa Te ves arrugada Mi amor Y porque hay muchas Que por ahí Que estiran Con ella Estas viejas Son bien Pasmadas Que se andan Estirando Y el pellejo Y aquí Le presta Parecen El frío Y la calle Como hoy Porque aunque la mujer Se quiera ver Elegante Tuvo su época De 15 A 35 Máximo 40 La mujer Es lo que es Hermosa Elegante Y ahí para allá Vienen las arrugas Vienen los dientes Se caen Pero con todo eso El marido Tiene que amar Y respetar A su mujer Aunque la vea Arrugada Residiente Díganle Que linda Te ves Chibuela Mi amor A su nombre Bendito sea Dios Que silencióte Va Si Pero las de dinero Se hacen Se ha fijado Que se tiran El pellejo Aquí les Brinca Todas Es que es un bien Oiga las palabras Del apóstol Pablo Porque el hombre O la mujer Que no comete Pecado De fornicación O adulterio Es libre Para poderse Casar Con otro hombre Que tema a Dios Y otra mujer Que tema a Dios Sencillo Pablo ve el ejemplo De dos matrimonios Uno Creyente Y el otro No creyente Capítulo 7 De 1 Corintio Por si usted Lo quiere buscar O lo ve en casa Dice que Pone el ejemplo De una mujer Que era creyente Era esforzada Era valiente Y el marido Era borracho Mujerero Golpeador De mujeres Era de todo Era lo peor De la sociedad Pero esta mujer Decidió quedarse Con él Se casaron Excelente Y al principio El marido Todo era amor Y paz Ya te vas Mi amor Si voy a ir a la iglesia Voy a adorar a Dios Ah Ora por mi Que Dios te bendiga Todo iba bien Pero al rato Se cansó el marido Pasó un año Solo iglesia Y solo hermanos Y solo convite Vamos mi amor Para que veas Que es chulada Estar con los hermanos Eso no es para mi Ahí me empiezan los problemas Cuando el marido Que no es cristiano Empieza a ofender A esa mujer La golpea La tira al suelo Hace de todo Y todavía Ese marido Rebelde Quiere Que la mujer Se sujete a él No señores Dios no te ha dado Esclava Te dio Una mujer De Dios Una princesa Pero ella sigue Confiando Que Dios va a cambiar Ese marido Borracho Rebelde Y sigue diciendo No es que Este es mi crudo Dios no te ha puesto Cargas Que tú no puedas llevar Si aquello ya no es para ti Suéltalo Déjalo que se vaya Y mantente En el temor de Dios Sigue Adorando a Dios Pero no tomes tú La decisión De divorciarte Porque tú eres Una hija O un hijo de Dios Si aquel Que está en pecado Toma esa decisión Déjalo Porque Dios Hará el proceso Con su vida Pero tú Dice la Biblia Quedas libre Para poderte Casar Con tal que sea En el Señor Cuando dice así Está hablando Un hombre temeroso Y una mujer temerosa Porque si dejó aquel Y va a agarrar Otro peor Mejor que de ser Como estaba Como dicen los de Guatemala Salió de una cosa Y fue a guatemalte Mejor Están vivos ¿Me entiendes? ¿A dónde está todo eso? Ahí lo lee Del capítulo 10 Verso 11 Del capítulo 7 Etcétera Entonces Dios Nos manda A cuidar Y no a estar En un yugo Porque es una miseria Hermano Estar viviendo Como chuchos y gatos O no O no Hasta para comer Ahí Gloria a Dios Entonces Si eso es Que no se pueden vivir Entonces Te hacen cartas De divorcio Pero repito No lo atome usted Como creyente Sino Que sea El que está En pecado ¿Para qué? Para que usted Quede libre ¿Libre de qué? Del pecado Y de la corrección De Dios No quiere decir Que hoy se divorció Mañana ya se casó Porque eso significa Que usted ya tenía Al otro a la par No Pero un proceso De disciplina De adoración De búsqueda Yo al menos Esta mujer Aunque poco La he conocido Pero me ha contado Su historia Un hombre Que le daba Mala vida Entre comillas Eran pastores Pero eran de aquellos pastores Razolapados Pícaros Sinvergüenza Borracho Y todavía Quería que estuviera sujeta No Sujeto al diablo Pero el hombre Que vive para Dios Y la mujer Que vive para Dios Tiene dignidad Tiene dignidad Y tiene que darse Golpeador Golpeador de mujeres Golpeador de mujeres Adúlteros Y no es fiel A llevar el alimento A su casa ¿Le va a obedecer? No Las mujeres Hay que obedecer A Dios Sobre todas Las cosas Y cuando el hombre Si te hallaron A ti Papito Te hallaron Con un amante Y dice Me fallaste Y me mostraste Que me amaba Pero a lo lejos Porque los dos Son creyentes Los dos tienen La facultad Para tomar decisiones O seguir Con ese yu Y ese burro Porque si le perdonó La primera Se lo va a seguir haciendo Y van a ser peores Porque la primera Es que me descuide Mi amor Nada Que era sinvergüenza 31 años Tengo de casado Con mi esposa Y no me arrepiento Es la mejor esposa La mejor mujer Que Dios me ha dado Altos y bajos Pero ahí he estado La gracia de Dios Pero hay uno que hoy Se aprovecha En que soy débil No Que era mujerero Sinvergüenza En la palabra Que no va a ser de eso Y ustedes No Que de que estas Con la cámara En el cine No seas pica Y ustedes Que van a ser Iguales o mejores Iguales Dejo uno allá Sáquenlo a ese otro También Entonces el hombre Y la mujer Si está en Dios Y se guarda Ella es libre De ese Yugo Del casamiento Aunque el capítulo 7 Parte final Del 32 Para abajo Dice Que el hombre Y la mujer Están ligados Por la ley Hasta que él O ella muere Pero ya lo vimos Que hay solución Porque mi hermano No va a querer Tener Gracias a Dios Que su marido Es un santo paloma A ver como es solo Como será Guadal Nothing No for you Pero No hermano También la mujer Sabe Si la mujer Conoce a su marido La mujer Sabe Cuando el marido Anda medio Chueco Si Lo que pasa Es que si hay Una espalmada Le gusta esa vida Te le ofrema De palmas Le gusta Esa mala vida Porque Ay no Si lo dejo Y Como voy a vivir Acaso No está Dios Contigo Pues Y si Dios Ha visto Que tú eres fiel En su tiempo Él te va a preparar Algo Que te ame Que te cuide Y te respete Pero no va a correr Como un pastor Por aquí No voy a mencionar El nombre Que ni la había enterrado A la pastora Y ya se estaba Casando con la otra Eso es Invergüenzada Si o no Ay Ya que la había Ya llevado También No solo la dije Yo Ya que la había Llevado ¿Cuánto Te ha llevado? Ansiado ¿Cuánto Te ha llevado Aparte Tu mujer? Las mujeres Están ahí Las visitas La Biblia La Biblia Dice Lo contrario Vamos a entrar A la ceremonia Un hermoso consejo Si o no ¿Para qué? Para no caer En esos errores Si usted está Viviendo esa vida De miseria Entonces hay que Hay que ver Que se hace Porque no se puede Vivir así No le estoy diciendo Que vaya a pecar No le estoy diciendo Que vaya a acostarse Con otro hombre Con otra mujer No Vayan a Dios Y si eso va De mal en peor Que sea Dios Que tome la decisión Pero ¿Por qué Han habido tantos homicidios? Porque la mujer No habla Y digan No Es que pobrecito No Es un negraciado Ese hombre Porque el hombre Que golpea a la mujer No es hombre Ese es macho menos Pónganse sobre sus pies Por favor Denle una ofrenda De palmas A Dios Un hermoso consejo Pónganse El ramo de flores Por favor Y volténse A ver Los dos canales Ahí Pónganlo cruzadito Eso Agárrense de la mano Volténse A ver Por favor ¿A dónde está el otro micrófono Para que Andá Andá a preguntarle Que dicen Que te lo hubieran matido No Aquí no vale la ceremonia Ya está Ay perdonarme Por todo lo malo Que se Ya lo sabe Hermanos Y hermanas Acá reunidos En este Hermoso Acto Del matrimonio En la casa De Dios Esto ya es una acción De gracia Porque ellos ya se casaron Oficialmente Por las leyes Terrenales Es orden A la Biblia Lo que en la iglesia Se hace Es un acto De agradecimiento De ese matrimonio Civil Que ellos hicieron Ante las leyes Terrenales Y hoy ustedes Y yo como Testigos oculares Delante de Dios El testigo fiel Hoy ellos Se están presentando Como una sola Carme Amén Lo de mi hermano Será de mi hermana Y lo de mi hermana Será de mi hermana Eso es así Pues si No, bien Que eso a mí Así tiene que ser Entregue todos los Cheques ahí My wife Dice la palabra De Dios Que el matrimonio Es figura De lo que Cristo Hará con usted Y conmigo Como iglesia Que el compró En la cruz del Calvario Con su sangre Este es un símbolo De que Allá arriba Será así Y quizás Será mejor Hoy ¿Dónde está la Biblia? O no Eso va a ser después Mejor Mejor después De último Mejor Dame los amigos Suéltamelo Por favor Entonces ¿Usted a qué vino? A bendecir esta pareja A bendecir No desee Que se destruya Este hogar No El mensaje No es para destruir Es para que pensemos Que si está algo Equivocado Erráticamente Ordenarlo Sí Mira hermano Este volado Está Precioso Ojalá que así Le dieran lo mejor Para Dios Agarra el anillo Papito chulo Ponga su dedo Donde le va a poner El anillo Dígale Con este anillo Con este anillo Que es símbolo De mi vida Que es símbolo De mi vida Que te estoy entregando A ti Estoy entregando A ti De mi amor De mi amor Que he dado A tu vida Que he dado A tu vida Estaré contigo Estaré contigo Todos los días Todos los días De mi vida De mi vida Te prometo Te prometo Amarte Amarte Respetarte Respetarte Cuidarte Cuidarte En las buenas Y en las malas Todo Te lo entrego A ti Por amor Por amor A ti A ti Oye 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 Agarre la mano Por favor Nada de nervios Hermano Nada de nervios Dígale Wilfredo Wilfredo Este anillo Este anillo Que hoy pongo En tu dedo Que hoy pongo En tu dedo Es mi vida Mi corazón Y mi amor Hacia ti Te lo entrego Estaré contigo En las buenas En las malas Todo Lo que yo soy Te pertenece Te pertenece Agárrenle Agárrenle la mano Por favor Agárrense las manos Ambos Usted es el sacerdote Que la va a cuidar Entregamos la Biblia Porque en todo Porque en todo hogar Creyente Los más difíciles Más difíciles A ambos A ambos A ambos Bueno Bueno Se ponen de rodillas Voy a pedir Al pastor Y usted Iglesia Oh no 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 se de la mano dijo este bandido, porque este no quería casarse, por si usted no lo sabe y dijo, no hay que con la misma y con quien más puede es que no se puede casar con otra como ministro del evangelio de nuestro señor y salvador Jesucristo, Wilfredo Palma y Jennifer Palma, porque ya son una sola carne lo declaro marido y mujer, puede besar a su esposo un beso otro beso beso, beso, beso hoy sí pónganse de rodillas porque la iglesia y los ministros tenemos que dar la bendición a ellos, porque es necesario en este le llamo yo la palabra porque es lo correcto que la presencia de Dios no se va a la de ellos porque si la presencia de Dios se va a desahogar, se va a destruir entonces oramos iglesia, extienda su mano derecha eterno y buen Dios que estás en los cielos en esta hermosa hora Padre celestial tu siervo tu siervo Wilfredo y tu sierva Jennifer han tenido a bien señor el presentarse ante ti como testigo y la iglesia como testigo ocular que hoy se están uniendo en el santo matrimonio para poder cortar el pecado de fornicación o adulterio que pueda venir a interrumpir el orden tuyo señor gracias sean dadas a ti por tu fidelidad por tu bondad y tu misericordia Padre en tus manos los encomiendo que tu presencia no sea parte de ellos que en los momentos difíciles de su vida la bendición tuya esté con ellos oh Dios mío llénalo de tu presencia llénalo de tu gracia llénalo de tu sabiduría señor prosperanos en todo Dios mío que el deseo del corazón de ella en este momento se ha realizado que el deseo del corazón de este varón le ponga responsabilidad honestidad sinceridad y bendícenos y prosperanos en Cristo Jesús señor nuestro toda pasado oscuro de ambos se ha cortado en el nombre de Cristo que el pacto que hoy hacen sea bendecido y agradable a tus ojos y este pueblo redimido que le dicen a estos recién casados como ministro del evangelio quiero aclarar esto ayúdenme no podemos casar hombre con hombre y mujeres con mujeres porque eso es antibíblico el orden de Dios desde el principio capítulo 3 perdón capítulo 2 verso 24 de Génesis dice que Dios hizo varón y hembra y ambos fueron una sola carne quiero aclarar eso porque yo sé que la sociedad va evolucionando y la inmundicia el pecado el homosexualismo y el peadrinismo va creciendo y ya está entrando en la esfera de la política eso es señores ustedes lo pueden aprobar pero Dios no lo aprueba Dios desaprueba el matrimonio del mismo sexo y cualquiera que haga eso está en pecado ante los ojos de Dios por tanto los verdaderos ministros del evangelio de Jesucristo casamos hombre y mujer porque eso es la palabra del Dios de los cielos a Dios sea la gloria de la gloria de la iglesia denle las palmas a Jesús que Dios los bendiga hermano como ministro y pastor de ustedes los aprecio los amo y deseo lo mejor del Señor bendiciones se quiten hoy si la voy a abrazar porque es mi hija agárrense ya de la mano porque hoy la iglesia le va a dar esa cordial salida sonido que es imposible sabiendo que estoy pensando en ti cada momento siento que hay admiración idioma de los corazones que aprendían una mano de los corazones y de los corazones lo nuestro no tiene final un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe yo me cansaré de repetir pero tú vas más allá de ser mi pasión déjame de ser de ti así es para mí así es así así es fantasía que alcanzarte no podría que aprendí en su mano de modo ideal lo mejor no tiene fin como un pacto yo sigo tú y yo mi vida de la ciudad no tiene más valor así es gloria a Dios así pues vamos a darle gracias a Dios vamos a orar para finalizar este servicio luego que oremos usted puede felicitar a los novios en la parte de afuera están las mesas puertas, usted puede tomar su lugar que ahí le van a llegar a servir cierren sus ojos y denle gracias al Señor amado Padre que estás en los cielos en este momento Dios mío estamos ante ti dándote gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por la oportunidad que nos concede de estar adorando y bendiciendo tu nombre con este culto de acción de gracia por la vida de mi hermano Will y mi hermana Jenny perpalmas oh Dios Señor no tenemos como pagarte más decirte gracias por tu amor y por tu misericordia que todo lo que hayamos hecho en esta hermosa mañana y ya tarde oh Dios aleluya esperando que sea de olor fragante ante tu presencia que tengas recibido la alabanza y la adoración de tu pueblo Dios amado toda la gloria es para ti desde ya pedimos que santifique los alimentos que los purifique bendiga las manos que los prepararon bendiga la viuda bendiga el huérfano y bendiga sobre todo a tu pueblo Israel en Cristo Jesús Señor este pueblo que va para el cielo dice amén el Señor le bendiga hermano puede saludarse en el amor de Cristo aleluya y pasemos ahí a poner donde está la silla